Viajar a Cuba para actividades turísticas sigue siendo prohibido, pero del 1 de enero a mayo de este año más de 50 mil turistas estadounidenses visitaron la isla, 13 mil de ellos por terceros países. El 20 de julio comienzan oficialmente nuevas relaciones diplomáticas y se espera continúe aumentando el contacto directo entre ciudadanos de ambas naciones. Estados Unidos formalmente anuncia que restablecemos relaciones con la República de Cuba. ¿Cuba para los estadounidenses? Hasta ahora la fruta prohibida ha sido consumida por turistas de países como Canadá, Francia y Argentina. Además del aumento en visitantes estadounidenses, Cuba registró un 14% de incremento en llegadas del mundo entero entre enero y principios de mayo. En su mayoría vienen a conocer la isla paralizada en el tiempo. En un momento donde internacionalmente no hay demasiado dinero para fiesta, así que la verdad, siéndote honesto, no estoy seguro. Se me ocurre que puede ser, digamos, por el tema de que mucha gente quiere conocer Cuba antes de que termine la época de Fidel y de Raúl. Puede tener que ver con eso. Lo que más me gusta de Cuba, por ejemplo, es La Habana. Es lo que más me gusta, pues tiene esa, cómo se le puede decir, esa temática antigua, esa infraestructura, o sea, esa arquitectura de carácter colonial, la forma en cómo, cómo se llama, ese enigma. Como los Estados Unidos restaurarán oficialmente las relaciones diplomáticas a partir del 20 de julio, turistas de otros países que frecuentan la isla temen que se americanice el paraíso tropical. Creo que hay un peligro que Cuba pierda su carácter distintivo. Creo que Cuba es un país diferente a todos porque no tiene las franquicias y las grandes tiendas como McDonald's y Starbucks. Creo que lo hará más comercial y no creo que eso sea algo bueno. El año pasado la isla superó por primera vez el umbral de los tres millones de turistas extranjeros. Según el Ministerio de Turismo Cubano, la isla cuenta con 61.000 habitaciones en hoteles por todo el país. Sin hospedamiento para tantos, la experiencia turística en Cuba es rústica, familiar, íntima y exótica. Pues estábamos en una casa, en un pueblecito de Bahía de Cochinos y tenían el puerco, asaron el puerco en el patio, pues toda la familia fue muy divertida. Pero la apertura diplomática con Cuba tiene poco que ver con turismo. Según el presidente del diálogo interamericano, Cuba es la llave para que los Estados Unidos mejore sus relaciones en toda América Latina. Ahora los latinoamericanos se han alegrado y aplaudieron lo que el presidente Obama ha hecho. Este es su legado en América Latina y es un legado muy positivo en comparación con los anteriores presidentes de Estados Unidos en América Latina. La administración del presidente Barack Obama desea desmantelar las sanciones como parte de su acuerdo para reestablecer relaciones con Cuba. Esa posibilidad permitiría viajar a muchos más estadounidenses. En cuanto a quienes se apresurarán a ver a Cuba antes de que cambie, eso está por verse.